Música Hola, hola amigas, amigos desde tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá ¿Cómo están amigas, amigos? Hoy día vamos a preparar un delicioso chocolate de taza navideño Uno especial para ese día precioso de unión, de paz con la familia Este es un pedido que nos hizo nuestra amiga y suscriptora Sugei Labra Y nuestra amiga Marita Bayumbrosio Para ustedes chicas, tienen ustedes esta receta del día de hoy Y para todos ustedes, nuestros amigos y suscriptores también Que nos buscan siempre por este tu canal Vamos a ver que necesitamos para este delicioso chocolate de taza Pues ve, vamos a necesitar tableta y media de chocolate en barra Tableta y media de chocolate en barra Necesitaremos 800 mililitros de agua caliente o hervida Un tarro de leche evaporada, la que sea de su preferencia Vamos a necesitar tres clavitos de olor Dos rajitas de canela Un poquito de mantequilla, como ustedes ven aquí Es la puntita nada más de una cucharita pequeña De esas que tomamos con el café, el azúcar Vamos a necesitar también cáscara de naranja Acá quiero hacerles notar que yo he sacado toda la corteza Lo más que he podido porque si ustedes cortan la naranja y la pelan Simplemente les va a quedar con esta corteza Y eso hace un poco amargo nuestro chocolate y no es lo que queremos Vamos a necesitar también una pizca de sal Una cucharadita de maicena Y unas gotitas de vainilla Bien amigas, eso sería todo Y opcional, antes que se me pase, opcional es azúcar Estos chocolates mayormente traen ya el azúcar Pero antes de servir tenemos que probar si está al agrado de nuestro gusto Así es que si vemos que al final necesitamos ponerle azúcar Pues muy bien le agregamos azúcar al gusto Ahora en la preparación que yo voy a hacer Vamos a ver si vamos a necesitar ponerle más azúcar o no Así es que vamos a poner ya el agua a calentar, a hervir Y estamos regresando en un momentito Bien amigas, amigos, ya está hirviendo los 800 mililitros de agua que necesitamos Entonces ahí vamos a poner las tabletas de chocolate de una barra y media Vamos a agregar ahí también la canela Los clavos de olor Y la cascarita de naranja Vamos a tapar la olla Previamente vamos a mover Quiero hacerles un consejo, darles un consejo La cuchara o el cucharón Si es de madera que van a utilizar para esta preparación Debe ser un utensilio que sea exclusivamente para dulce Esa es la recomendación que yo les quiero hacer Entonces hay que aprovechar ahorita que esta agüita está bien bien caliente Para disolver nuestro chocolate Como vamos así Y van a ver ustedes que fácilmente y muy rápido se disuelve Hay que tener mucho cuidado Entonces amigas, esto es algo muy rápido Hay una amiguita me escribió Diciéndome que quería su chocolate para su desayuno Entonces aquí está Vamos a taparlo por un minutito Y luego vamos a regresar Para retirar el clavo, la canela y la cascarita que hemos puesto Así es que en un minutito estamos de regreso Amigas, ya hemos retirado de la olla El clavo, la canela y la cascarita de naranja Entonces vamos a ponerle unas gotitas Unas gotitas solamente de vainilla Y hemos disuelto la maicena en un poquito de agua Y esto vamos a agregar a nuestra preparación Solamente es una cucharadita Amigas, amigos No necesitamos más Entonces vamos a mover A dejar que se cocine esta maicena Ya el chocolate ha sido disuelto en su totalidad Entonces ahora vamos a agregar la leche Agregamos todo el tarro de leche Y vamos moviendo Esto ya no va a necesitar hervir Entonces ahí le vamos a poner la pizquita de sal Y la punta de mantequilla que se les pidió también Vamos a mover Y vamos a tener que probar Como les dije, amiguitas A ver cómo va de azúcar Amigas, está perfecto No van a necesitar agregarle azúcar Esta preparación que les estoy ofreciendo Esta mañana de chocolate navideño Les rinde más o menos De cuatro a cuatro tazas y media Ya va a depender del tamaño de taza Que tengan ustedes en casa Porque a veces pues varía las tazas El tamaño que nosotras hemos comprado Entonces saquen más o menos ustedes su cuenta Es un litro doscientos de chocolate Que tenemos acá Y entonces ustedes si tienen Son más, este, muchos más personas en casa Pues ya tendrían que aumentar el chocolate Y con esta medida que les estoy dando Pues les va a quedar perfecto Tiene una textura muy bonita No es una mazamorra Chicas, chicos Miren La maicena le va a dar una suave textura Nada más a vuestro chocolate No queremos que quede una mazamorra Entonces lo que estamos esperando ahorita es Que se disuelva bien esta mantequilla Que se mezcle bien Todo lo que le hemos agregado ahorita En la parte última de la receta Y con eso hemos concluido la preparación De nuestro delicioso chocolate de navidad Ya volvemos porque vamos a servirnos Apagamos la cocina Y regresamos Bien, amigas, amigos Entonces ahora vamos a servir nuestro chocolate Como mamis que somos Nosotros siempre queremos presentarles algo muy bonito A nuestra familia Y más en esta fecha tan especial Entonces vamos a buscar entre nuestras cosas De repente tenemos por ahí una lechera Alguna jarrita bonita que tengamos Y entonces vamos a vaciar allí nuestro chocolate Que acabamos de preparar Calientito Queremos engreir a nuestra familia Presentándoles pues lo mejor que podemos ¿Verdad? Entonces una vez que nosotros hemos puesto Nuestra jarrita O en este caso una lecherita que encontré por ahí Vamos a llevarlo hasta nuestra Mesa donde tenemos nuestra presentación de siempre Aquí ustedes están viendo Vamos a acompañar nuestro chocolate Con nuestro panetón Si ustedes gustan con mantequilla Sin mantequilla Las mamis tenemos que cuidarnos Chicas, chicos Ya saben Cuidado con que nos subamos de peso Así que hay que controlar lo que es la mantequilla Pero yo aquí les pongo la opción Para que ustedes decidan qué hacer Ahí tienen ustedes la taza Vamos a servirnos nuestro delicioso Chocolate de navidad caliente Muy rico Espumoso Que bueno Como siempre yo Haciendo que me caiga la cosita Entonces Solución Una servilletita Y listo Tenemos listo ya Para servir y prepararles Ya Ofrecerles a nuestra familia Nuestro delicioso chocolate navideño Amigas, amigos Chicas, chicos No se olviden de regalarme un like Si te gustó el video Y suscríbete A este canal Para que recibas más recetas deliciosas Y le des click a esa campanita Para que te sigan llegando todos mis videos También pueden seguirme en mis redes sociales Como es Facebook, Twitter Por ahí nos vamos a comunicar Igual que en este canal de YouTube Donde saben muy bien que estoy respondiendo Todas las sugerencias Los saludos Los comentarios que ustedes me dejen No se olviden de revisar lo que escriben Porque si les estoy contestando Y antes de despedirme Quiero, como siempre Estamos haciendo ya una bella costumbre Dejarles un mensajito de Dios para ti En estas fechas tan tan importantes Donde debe reinar el amor La paz La unión familiar Pues aquí te tengo un regalito de Dios para ti Dice en Proverbios 18-24 Hay amigos que son amigos Y hay amigos que son más que hermanos Que en esta fecha pues nos unamos Y que la hermandad pues siempre reine Amor y paz para todos ustedes Me despido con un beso para todos ustedes Deseándoles una linda y feliz Navidad Nos vemos hasta una próxima Bye